Bueno, vamos a seguir por la zona de aliste, vamos a cambiar un poquito de ritmo. Esto de hacer dedicatorias a veces nos da mucho miedo porque seguro que alguien se nos olvida, así que todos los aquí presentes y los ausentes que se sientan dedicados. Pero aún así queremos hacer dedicar esta canción a unas personas con las que hemos tenido oportunidad de compartir una semana entera, muy intensa, han venido algunos de ellos aquí, porque esta canción les gusta, les gusta bailarla, yo no sé si eran suficientes, les invitamos a que salgan aquí, pero nada, el repaseado en la zona de Poboa, de Portugal, se la dedicamos a los integrantes que he presentado del Grupo Segueiro. Va por vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!